qué tal cómo estáis aquí luis garcía también conocido como sensei cubas bienvenidos a este vídeo a este nuevo formato de vídeo que nunca antes había hecho reacciones reaccionando reaccionando en este caso a mí a mi físico reaccionando en este caso a mi paso por el campeonato big evolution pro en portugal bueno a ver no llevo muchos meses dando la matraca con las competiciones con que me estaba preparando tal así que ahora cuando no cuando se de las cosas bien pues es fenomenal se aprovecha se saca todo el tirón posible y cuando no sale las cosas también pues si no se esconde no me voy a esconder así que por eso voy a hacer este vídeo para bueno para hacer un poco de autocrítica para ver qué ha podido pasar para ver que puedo mejorar me he llevado un chasco muy grande la verdad es que no sé yo lo que merecía algo más pero bueno no voy a caer en el error de los de egocentrismo de decir cuando gano es que yo he ganado y cuando pierdo es que los jueces me han dejado fuera del top 10 es que me he preparado la cagada es que no sé qué no no voy a caer en eso estoy muy por encima de todo eso y quiero seguir evolucionando quiero seguir creciendo como persona y para eso aunque me duela pues tengo que ser lo más crítico posible y ver qué es lo que puedo hacer aparte de los que los que me conocéis sabéis que siempre 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 me caracterizo por por reírme de mí mismo por burlarme de mí mismo hay mucha gente que no me que no me pilla el puntillo pero bueno es es sus problemas lo importante para mí es toda la gente que me mostré vuestro cariño y que sí que me pilláis ese puntillo de buena de por cierto mañana voy a retomar el podcast lo tuve que dejar un poco de lado porque al final es imposible llegar a tantas cosas los podcast que estaba haciendo con entrevistas lo voy a retomar mañana y qué mejor forma de retomar el podcast con entrevista que después de haber asistido a la madrid cap el campeonato organizado por rafa y por teba que ha tenido tantísima repercusión ya que bueno era el debut de joan pradels pero sí que he pensado en cuanto menos entrevistar a los ganadores de la de los overal y bueno pues darles un poquito de visibilidad así que mañana estaré haciendo la primera entrevista y ahora eres un ije afb pro siempre eso como real como real luis cuando el sensei apeta las patas se acaba el debate making their pro debut luis garcía martínez si se cuba vamos luisito y son un lugar desconocido no me ha pasado cinco más vamos arriba bien la piedra vamos la clave está dentro de vosotros así que bueno vamos a ir analizando lo que es mi paso por el campeonato qué cosas creo que podría haber hecho mejor mira este es que iban que iban al ichi este dirán como anécdota os puedo decir el otro día en el vídeo de víctor valdivia que salga comentando se dio cuenta de que le pasaba algo en la cara como que estaba y no estaba estaba como oído y la verdad es que he visto el sentido muy muy listo y se da cuenta de las cosas enseguida yo que estaba allí os puedo comentar de primera mano que a este tío casi le da un chungo vale de hecho le le tuvieron que sacar que es algo que yo no había visto desde que competían amater o sea la cara era completamente estaba ido claro la fija la forma física está espectacular esta actriz ya y ximo pero yo creo que hay un exceso de diurético ahí que porque estaba que no estaba de hecho no hace nada más que mirar a la organización y estaban ahí preparados con botellas de agua y preparados para evacuar en cualquier momento porque la cara la cara es el reflejo del arma y no estaba bien y al final pues se puede pagar un precio muy caro por obtener un buen puesto en un en un campeonato fijaos como el culo trilla y ximo en los isquios va con una condición espectacular pero pero a costa de que no la cara completamente de una deshidratación bestial quedó bastante bien aunque le aunque le aunque le sacaron para hidratar lital vamos le quitaron del medio luego volvió a entrar y creo que le metieron las comparativas creo que quedó entre los diez primeros porque el físico es muy bueno pero ya os digo es para su precio muy alto luego éste es tan coja y este de australia también creo que estuvo dentro del top ten y no sé tampoco le veo nada de nada de otro mundo en una buena condición las poses las hace bien meten vaciado bueno al final esta categoría la categoría de clase físico es primer prima mucho esto no que que haga poses clásicas que que te muestres bien que te muestres con soltura y es algo que ahora veréis pues que que a mí pues me falla un poco no tiene buena condición fíjate como mantiene el glúteo apretado y se le ve el corte o no entre el glúteo y los isquios no sé cómo lo veis yo no lo veo tampoco que sea un físico de otro mundo la verdad pero bueno y eso que le pasa cuando a un micro porque a un micro esto me entrega bueno estaba ahí dentro para salir porque la dos micro lo que está diciendo en la arquera es el gran de efectividad ah vale vale que le pidió matrimonio me pidió matrimonio de la mujer supongo estaba preparado pero estas cosas me molan la verdad siguiente jeff jeff más o 10 muskler julián castaño de colombia tiene muchos seguidores en instagram y también tiene canal de youtube creo tiene muchísimos seguidores en instagram y este es un físico que está gustando mucho ya el año pasado quedaba bien quedaba en el top 5 en prácticamente todos los campeonatos y este año igual en alicante quedó tercero cuarto y aquí volvió a quedar en el top 5 va con muy buena condición este chico a este chico le prepara frank spiel va con muy buena condición y al final eso se eso es muy importante las poses fijaos como lo vive como le salen muy naturales las transiciones como clava y él la pierna marcando los isquios los glúteos hace la pose despacito con la transición con las manos abiertas van haciendo lo bonito se toma su tiempo yo estaba ahí dentro ya me iba tocando casi el turno a ver a este le viene el pesaje y dije la madre de dios qué bicharraco paulo enrique de portugal bueno esto ni os imagináis casi se cae el casino abajo cuando salió o sea es que es tipo poner el audio si a mí se me ponía el pelo de punta lo tanto los brasileños como los portugueses van a muerte con sus deportistas y eso te hace venirte arriba lo que decía un tío grandísimo muy alto como yo de alto como yo de alto quizá un poco más no lo sé muy fuerte yo creo que el peso no lo dio porque está muy grande realmente y claro impresión impresiona muchísimo no porque está realmente muy fuerte un tío así tan grande tan fuerte fijamos que espalda que brazos que patas pero sinceramente no tenía condición o sea este tío con una buena condición está para para entrar en un top fire del míster olimpia así que encima si ya te estaban ya te estaban aplaudiendo mamón si se caía el casino abajo eso mola claro que la gente esté a muerte ahí entonces impresiona mucho pero luego realmente no tenía condición no tenía condición y le metieron ahí dentro de los 10 primeros y estaba le faltan mínimo cuatro semanas de preparación si os fijáis no tiene punto le falta mucho punto para salgar el día que consiga el punto pues este tipo de hacer mucho daño en el míster olimpia porque es un gigante y encima muy fuerte en el pesaje empezó a que se tuvo que quitar los pantalones luego la camiseta estaba muy por encima del peso y empezó a quitarse ropa y al final bueno sí sí venga al peso en fin cosas que mohamma mahoudi otro iraní los iranís van con una condición que flipas van con una condición que flipas muy apretado pero igual tampoco es un cuerpo que digas madre mía qué qué belleza qué impresionante no esa pose yo no me atrevo a hacer esa pose yo no me atrevo a hacerla no me atrevo a agacharme me noto es que me noto muy tosco y son poses que quedan bonitas no cuando te abres así de piernas no me no me siento cómodo yo en esas poses no y eso es una de las cosas que me ha podido también perjudicar seguramente no es no hacer poses clásicas bonitas pum mira se ha marcado ahí tres cuatros transiciones poses muy parecidas que ha quedado muy bonito el saludo militar no es un físico que impresione mucho pero claro está bien hecho bueno y ahora sabe de fabia meyer que éste pues seguramente sea el próximo mistero olimpia yo le veo como sucesor de de c boom igual un tío alto como yo me dio 186 187 le tenía estaba al lado suyo y lo que me dimos prácticamente lo mismo pero esto y esto es lo que esto lo que se pide fijaos las patas el bombeo que tiene en la pierna la pierna súper llena las poses las saca muy bien apretando en todo momento el glúteo los isquios cosas que a mí me fallaron a ver qué pasa con c boom si c boom si finalmente se se retira la vida yo veo a fabián como como sucesor es lo más parecido ahora mismo a c boom un tío alto súper estético súper fuerte que fíjate que encima posee bien jajaja madre mía y se tira al suelo ese no lo he hecho yo en la vida jajaja bueno esto es que estos pequeños detalles que que marca la diferencia claro a ver al nivel en el que estamos ya pues estamos hablando de que si no haces estas cosas que otro las hace y las hacen muy bien pues te puedes quedar fuera eh no eres uno más no no había llegado a ver el la presentación pero es que fíjate la cantidad de poses que se está marcando mira como aprieta ahí el el isquio el glúteo tiene un fallo fijaos al hacer el vaciado ahí la costilla ahí le pasa algo en esa costilla entonces el vaciado le queda de todo estético pero vamos que es impresionante el físico y eso es lo que se busca y mala suerte la mía que en las todas comparativas me ha tocado a su lado mira ahí estoy claro de todas formas es que tampoco te ayuda mucho tanto en Alicante como en Portugal me ha tocado en las comparativas al lado de Fabián Meyer que es el que está aquí que ha ganado de claro vamos a ver a quién le dices pues pues claro puedes estar muy bien y siempre presumo de patas y todo lo que tú quieras pero claro te ponen al lado de después de la perfección de la excelencia y pues es como es como tener un bmw guapo tienes un m3 obtienes un audi rs a la gente le mola mucho pero te paras en un semáforo y te ponen a un lamborghini el bmw o el audi va a parecer pues eso va a parecer un utilitario va a parecer un tanque al lado de un lamborghini se va a llevar todas las miradas entonces es algo que no me ha beneficiado absoluto claro sacan una línea de competidores y de aquí a quien eliges se te van los ojos evidentemente a fabia meyer que es el mejor y que es el que ganó de todos los que estábamos todos los competidores que habían que me toque tanto en alicante es tanto en alicante como aquí en portugal al lado de este bicho pues no me favorece claro que se ve pequeño a su lado luego también de esta de esta línea de comparativa claro con el portugués también es de que el portugués está impresionante es un bicharraco pero sinceramente no está en punto no está en punto le metieron dentro del top 10 y no me parece justo tampoco porque fijaos la fijaos las piernas que sí que sí que es inmenso que este tío está grandísimo que está muy fuerte que es impresionante pero en competición se mira condición y no tiene condición no tiene condición para entrar en el top 10 de regalos aquí al lado de fabián también se me ve pues eso el doble bíceps subo demasiado los brazos no a subir tanto los brazos parece como que no fijaos que en mí que mi codo está un pelín por encima del suyo y ves el codo está unos centímetros por encima y eso hace que a lo mejor la dorsal tampoco salga del todo luego él abre un poquito más las piernas las separa fijaos como la pierna derecha tiene un poquito más alejada yo las tengo más juntitas entonces quieras que no eso también la sensación más de de pierna más llena de perfil se me relajo de espaldas bueno pues de espaldas mía son buenas y ahí estoy ahí se apriete el culo ahora ya en el doble bíceps bueno pues ahí está no sé opinar vosotros ese perfil me sale bastante mejor que el otro el perfil derecho me sale bastante mejor que el otro pero no sé ahí podéis ver la comparativa también lo que tengo al lado en la poseta de la que tampoco las no la saca muy bien luego el portugués ahí también se ve que no tiene que no tiene le falta muchísima condición y posa también posa como con de gana mirar esto como mola en este campeonato en portugal en el casino te sales como en una tarima circular que sale del suelo y se va elevando y va girando la verdad es que es impresionante mira ahí estoy la verdad que estaba paralizado o sea de repente de estar abajo te van subiendo te van subiendo te van subiendo y giras y ya te ves ahí de frente fijaos como va subiendo la plataforma lo es como mola eh y te van girando ahí la verdad es que no ahí me quedé paralizado eh mira la gente como cambia las poses estas no lo lo disfrutan se explayan y yo me quedé ahí así así con la misma pose todo el rato con un doble bíceps y dije espérate a ver si me va a quedar de la plataforma como me mueva mucho ahí arriesgué poco mira ahí está Néstor el otro español que compite yo conmigo te van girando te van girando para que vayas haciendo las poses tal pero ya lo digo yo me quedé ahí eh pues eso en hortado mira aquí se ve lo que vemos nosotros todo el público ahí te van girando te van girando porque vayas haciendo poses qué pasa qué pasa comentar el vídeo no son cosas que experiencias que van a quedar ahí ya por el recuerdo que duda cabe el vídeo pero no es muy bueno que no hay que hacer hay que hacer y yo ahí cuando ya me iba a animar a cambiar de pose para eso las plataformas me tiene todo el rato con el doble bíces y ya cuando me empezó a ver más seguro que iba a cambiar de pose estoy una caja de la cita y de lado y ya está aquí ya me empezó a animar la verdad es que me me impresionó bastante lo que es salir ahí en esa plataforma y toda la gente ahí es una pasada me impresionó mucho sin presión que me quede ahí para avisar vamos nada nos dijeron que pues comenzamos desde desde ahí desde el centro que ahí no marcamos la primera pose a modo así de presentación que yo hice este sí me relajado de frente y que acto seguido pues avanzar a motiramos dos o tres pasitos para irnos ya pues eso a la casilla a la casilla de salida a la marca no de poses entonces ahí estoy las patas apretando las un buen parante y aquí va a llegar lo que creo que es el primer grave error que he cometido que es con este esto es un error vamos a ver esto es una musculada es una pose típica de culturismo no es una pose clásica dentro de tu rutina de poses puedes hacer pose de culturismo obviamente si están vista están bien vistas no porque no están dentro de las de lo que se exige es decir cuando a ti te ponen a posar no te están pidiendo esa esta pose te piden otras poses pero están otras piden porque esta es de culturismo puro y duro es una musculada una mos muscular entonces esto es como de repente pues salida de escenario y darles un bofetón a los jueces que dirían este sitio de una salida de que va que hace haciendo está yo supongo que podrían haber dirían que hace este tipo para haciendo una musculada de primeras si esto es clase física pues haciendo autocrítica pues esto es esto es un fallo como si es tu primera cita con la chica que te gusta el chico que te gusta estás en el restaurante y de repente agua casas un poquito y haces te tiras un pedo pues claro este va a quedar como diciendo madre mía este donde ha salido este ya no quiero volver a ver ya más en mi vida si en la primera cita de esto ya madre mía mal empezamos pues creo que puede ser un error no es una buena carta de presentación a hacer una más musculada en la categoría de clase física porque la dice pues porque es una pose con la que me siento seguro es una pose con la que me siento seguro me siento más seguro que con las poses clásicas me permite apretar la pierna a muerte me permite apretar el pecho hombro brazos el abdomen en esta pose más o menos sí que lo lo poso bien o mejor que incluso cuando hago la pose de abdominales y pierna entonces es una pose con la que me siento seguro y por eso pues me fui a lo seguro pero no no está bien hay que hacer poses clásicas entonces creo que esto puede ser algo que los jueces penalicen o cuanto menos hay tantos atletas a los que ver que sale uno y se saca muchas poses poses clásicas como en mi caso que no las hice realmente de aquí por un paso a paso a una expansión dorsal pero antes hay que hacer hincapié en lo que es para el sensei una transición clásica es hacer así con las muñecas que parece que está ahí bailando unas sevillanas vaya tela primero me planta ahí con una musculada que los jueces dirían este donde ha salido y luego hago ese giro de muñecas que dirían vaya tela no hombre no es que vaya tela es que a ver las transiciones yo intenté hacerlo bonito que de una pose a otra pues en eso es una transición que de una pose a otra pues no no quede en movimientos bruscos pero claro de ahí hacer ese giro con las muñecas que parece que estoy bailando sevillanas mira la cara cara que la primera pues que queda un poco raro y sacó la expansión dorsal que tampoco que sea una pose clásica que se puede hacer si evidentemente porque esto no deja de ser culturismo pero claro ya les ha dado la primera de la frente haciendo la más muscular la segunda haciendo ese giro de ese giro de muñequitas y ahora haciendo la expansión dorsal día bueno a ver cuando empiezan estas de las poses clásicas y prácticamente eso nunca llegaría aquí voy a hacer un doble bíceps plantó la pata yo lo primero que hago es por la pata la aprieto la dejo apretada y ya voy a sacar el doble bíceps voy haciendo el vaciado abdominal vale no está de todo bien hecho hay gente que los que lo hacen más incluso el año pasa yo lo que lo sacaba un poco mejor pero bueno aprieto la pata muerte incluso jueves en el cine de aquí las rayitas no se podría tener más cortes pues seguramente sí pero no sé yo estoy bastante contento con cómo mejora esta pose del año pasado a ésta estoy sacando la dorsal los brazos me lo veo muchísimo mejor yo no diría esos brazos antes mejora muchísimo los brazos que es un tío tan grande es iba que tiene la pata muy bien pero luego a mejor de pecho y de brazos se queda atrás con impuestos creo que eso lo mejora bastante y por eso estaba tan estaba tan ilusionado estaba tan convencido de que iba a hacer un buen papel porque yo me veo que mejora mucho que estaba este año estaba mucho más grande entonces realmente no se me lleva un palo gordo vamos a seguir haciendo autocrítica de qué es lo que ha podido pasar pues eso que de marco el doble bíceps que era de frente que era mi peor pose y que como estaba convencido que la haya mejorado por la quería enseñar y la enseñe fenomenal incluso ahí como yo ya sabéis que siempre presumo de patas pues si os fijáis he hecho hay un cambio y he pasado de tener el peso sobre la pierna derecha y la pena un poquito semi flexionada para enseñar el adductor algo que yo ha sido cargar el peso sobre la pierna izquierda he plantado toda la planta del pie la dejo la dejo fija sobre el suelo y cargo todo el peso ahí y aprieto a muerte en este caso sobre todo la pierna izquierda para que se vean más profundo los cortes dentro de ese doble bíceps que es un detalle que yo entendía que iba a llamar la atención pues cargar el peso sobre una pierna con una enseñando una de una forma las patas y acto seguido por un cambio y cargo cargo el peso sobre la otra y muestro la pata de otra forma aquí la transición bueno pues no es la mejor del mundo pero bueno mi idea era y enseñar el enseñó el bíceps y luego con y luego señor la espalda también el fallo aquí pues el glúteo que no estoy apretando este detalle yo lo que me mola y así como uno dos tres y así no parece que te da mucha confianza mucha seguridad en ti mismo queda guay la bar marcando poco a poco es un detalle que creo que me gusta pero es mucho hasta que ya pum la cargo expulso el aire y no me quedo solo ahí sino que pendule un poco voy girando para que me vean todos los jueces ahí ves ir un poquito hacia derechas para que el juez que está más hacia más hacia la izquierda según lo vemos o más hacia la derecha según lo viene de ahí me pueda ver pendule un poco aprieto ahí sigo sigo moviendo me y a de ahí hago una transición que es actrices un enseñó el tríceps y desde ahí hago otra transición otro pose que queda bastante bonita y que sí que es una pose clásica es pam es que yo creo que queda bonito fallo aquí el brazo derecho tendría que haber enseñado un poco más el tríceps tendría que haber apretado el tríceps y el brazo izquierdo lo tengo demasiado hacia abajo no estoy enseñando el bíceps lo hace que lo tenía que haber es mostrar un poquito más el bíceps es decir haberlo puesto así un poquito para que se viera el corte entre el bíceps y el tríceps en vez de tenerlo así un poco más así y el otro pues este pues haberlo hecho de tal forma que se me marca un poco más el tríceps por sacarme un pero y luego un detalle que a mí me parece que era chulísimo es la transición cuando voy a pasar a la siguiente pose que esto me acuerdo que me lo dijo lo practicaba con david hernández con mi anterior entrenador que me decía que quedaba mucho lo que es que de esta pose cuando voy a hacer la transición abro las manos y la suelto para eso queda guay visto el valdivia cuando estaba comentando el vídeo este se reía pero pero yo creo que queda bonito y ya de ahí me voy a la pose de espaldas que ha sido siempre mi mejor pose voy a marcarme un remo 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 ahí contraigo para que se vea bien la lumbar y que se vea bien toda la espalda que ha sido siempre muy fuerte ahí ahora abajo para apretar un poco los tríceps ahí tendría que haber tendría que haberlos apretado un poquito más y haberlo haber aguantado un poquito más porque enseguida ya empieza a subir los brazos tendría que haberme recreado un poquito más aprovechando que la espalda en mi fuerte pues haber mantenido ahí un poquito más el remo que cuando bajo haber apretado los tríceps con la espalda contraída que tarda un segundo que parece que parece que voy como con prisa no parece que es como que es como que no me gusta mucho posar yo venga ese me quito ya de en medio no cuando has hecho tantísimo esfuerzo tantísimo sacrificio para mostrarlo aquí en cuestión de segundos y luego pues ir tan rápido pues es un fallo no mientras que ves que otros se recrean y se en sí mismos no yo voy como muy rápido de ahí voy subiendo que esto me mola porque fijaos como ahí me mola tener la espalda con todo lo contraída posible mientras voy subiendo los brazos la tengo contraída 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 para luego abrirla quizá ahí tengo todos los bultitos hay como pegados 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 y ahora ya empieza a abrir para esto me gusta y queda bastante bien esta pose siempre ha sido mi fuerte para así decirlo las cosas de espaldas doble bíceps de espalda antes hacía un error o sea no llegaba me quedaba demasiado hacia adelante vale porque posar es que es muy complicado realmente ahí aunque parezca que es súper natural pero hay que te estás descoyuntando porque para que se te vea el bíceps tienes que echar tienes que echarte muy muy hacia atrás los brazos los hombros o sea te estás descoyuntando y es algo que yo antes no hacía yo hacía así pongo el bíceps y de espalda decía jolín si parece que no tengo bíceps no se me ve y era porque no sabía posarlo bien entonces para que se vea así el bíceps de espalda ni te imaginas cómo tienes que echar para atrás los hombros y los brazos que es que te parece que te vas a descoyuntar o sea es que te hace daño pero bueno al final a base de posar lo mejoré y la pose de espalda que la hacía bien ahora he conseguido enseñar también los bíceps y queda una pose súper guapa falla aquí pues claro que lo que es abajo el culo el glúteo no lo estoy apretando luego el bañador tampoco está bien puesto a la que me estoy viendo tengo un lado que el señor medio culo el otro dado me parece que parece que salió de ahí pues eso que me levanto de la cama con el gallumo de dormir me levanto de la cama y tan como me levanto de la cama me he ido ahí eso pues son fallos también que no al nivel que estoy no no se puede permitir vaya perfectamente puesto hombre que para eso mi amiga vicky de brilla bikinis se tomó su tiempo y su cariño en hacer melos para que yo ahora lo saque así el culo no está apretado si aprieto una cosa no aprieto la otra lo siento los sitios y más o menos incluso el gemelo pero no sé por qué no termino de meter el culo para adentro ahí luego dejo hueco también y eso por más que lo practicamos intentar que no juntar los adductores también es otro fallo ahí de juego hueco o sea tiene que estar casi los adductores juntos que no se vea lo que hay detrás a luego de aquí esto también está guay no me diréis que no y es una pose clásica es decir me marco el doble bíceps tradicional pero alguna transición a un doble bíceps el clásico estirando un brazo como si fueras una estatua es decir que esto no está guay jodín sigo sin apretar el glúteo fallo aquí pues esta transición hemos putre me pongo la vale me ponga una mano miro para abajo pues no es una transición de un profesional sinceramente pues son pequeños fallos que van sumando y que yo no he hecho y que otros y hacen entonces pues te pasan por la derecha esa transición es una mierda si estoy así pues yo que sea hay que hacer algo alguna transición de alguna forma que te dé la vuelta sin que sin que parezca que sin que haya movimientos bruscos no como lo como yo hago y ahora de aquí claro estoy tan contento con saber que mejorar el doble bíceps este año que vuelva a marcarme un doble bíceps que vale lo mejor hablo tampoco es que sea mi mejor pose está bien hecha pero igual repito la pose sin haber hecho ni sin haber hecho poses clásicas no voy al suelo como se van otros muchos se van al suelo y empiezan a hacer hay filigranas en el suelo poses clásicas en el suelo bueno pues son cosas que yo no hago y que otros si hacen otros con buena condición hacen poses chulas pues te pasan por la derecha bueno ahí habéis visto el movimiento de muñeca sexy esa es esa la idea del sensei de la transición vale cuando a cuando cuando a sensei le dicen que hay que hacer transiciones bonitas pues mi idea es hacer unas sevillanas mira la cara a cara y pum pum vaya tela chaval vaya giro de muñeca y hay una luego esto está bien si lo hubiera hecho pues eso la transición mejor y un poco más lento no porque esto queda guay con un poco más de confianza de mí mismo pues hacer la pose así como que te tapas la cara y vas bajando no recorres ahí con la mano pues eso el pecho tú el abdomen y ya va sacando el doble bíceps pero lo hago muy rápido lo hago como sin confiar en sin confiar en mí mismo lo hago como que parece que no que ya está que lo quiero hacer porque sé que hay que hacerlo pero venga que me voy a evitar rápido y luego ahí hay un momento que paro miro al suelo o sea que no es como no lo hago no lo hago dinámico no lo hago natural no no iba mal de todo pero de repente pum paro me mira al suelo me mira a mí mismo miro que esté todo bien que esté todo colocado en su sitio y ya sacó el doble bíceps pues no es no es la excelencia esa posibilidad esa transición no es la excelencia aunque está luego yo lo que la remato bien estoy apretando la pierna muerte el vaciado está ahí y esto sí que es una pose clásica un brazo al un brazo aquí al costado haciendo la pasión y el otro brazo arriba haciendo un doble bíceps y ya vale si no está mal tengo un buen físico tal cual pero luego las cosas realmente pues tampoco es una locura no y sobre todo si después sale un tío como este como fabián meyer pues alto grande super bombeado fíjate las patas que parece que hay parece que les ha sido a salir su flau pum ha visto la clava se toma su tiempo el doble bíceps con el vacío bien hecho aunque aunque tiene un pequeño problema de una de las costillas pero bueno tiene aquí una costilla que le pasa algo y por eso no le queda de todo estético el vacío para encontrarse tampoco puedo hacer nada o una pose clásica hacia arriba mira qué transición más chula de la ipo un boom 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 la pose típica de arnold yo lo he hecho no porque quiere mira qué transición desde ahí de esa pose de arnold pasa a una caja torácica a la vida se recrea mira qué transición más guapa vale pues ha hecho ahí como un pequeño baile pero claro un baile no es hacer las sevillanas ahí se tapa un poco se echa demasiado para atrás como te echen muy para atrás corres el riesgo de taparte la espalda que eso sí que yo me di cuenta y no me fui muy para atrás porque entonces te da sombra a ti mismo y luego acaba pues como yo con la pose con esa pose clásica bueno lo mío no está mal y esto es la excelencia y ya está y por eso pues me quedo afuera es decir de vosotros vuestros comentarios qué es lo que opináis recordaos que bueno si queréis la mejor suplementación deportiva entrando en triple w punto tienda y ojeni nutrición puntocom ahí con el código sensi cubas os hacen un 10% de descuento como tenéis el 10% de descuento también en las hamburguesas de mid protein son hamburguesas que yo como porque no traen sulfito no traen conservantes no trae nada que perjudique la salud que muchas veces la carne fresca la carne procesada al final pues tienen que añadirle sulfitos y cosas que no son buenas estas según las hacen pum las congelan y te las envían por seguro frío congeladas para no tener que meterle ningún tipo de conservante la ropa que me lleva acompañando muchísimos años brachial que saco en los vídeos que bueno que en españa no venden mucho desgraciadamente porque la ropa es bastante cara caro una camiseta 50 o 60 euros pues es complicado que se venda muchas dar 120 euros pero bueno ahí me siguen ayudando a veces he planteado cambiar a apoyar alguna marca española sobre todo también por marcas que tienen a mejor menos precios más más asequibles camisetas por 25 euros que van a ser más más fáciles de que las compréis no pero bueno y qué más bueno recordaos que si queréis una página web si veis mi página web vale mi página web en su día la hice yo pero luego me la han gastrizado me han puesto chula me han modernizado me han puesto ya acorde pues eso a una página de alguien guay y eso ha sido joshu de cerceo vale si buscáis en instagram joshu cerceo bilbao es el es la persona que me ha hecho la página web si quieres una página web hoy en día tenéis que tener página web para todos si quieres estar ahí si quieres estar activos tienes cualquier negocio eres entrenadores te dedicas asesorías tienes cualquier negocio necesitas una página web así que bueno echarle un vistazo a la mía y si os gusta pues podéis decirle que os haga algo algo parecido a mi amigo joshu y bueno y los posin pues gracias a mi amiga vicky de brillan biquinis tú aguanta como si te fueran a morir en ello vamos nosotros vamos a ver si nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.